Disfruta de todo el contenido de Adana y Evo y llévate este televisor. Suscríbete, comenta, dale like. Y el 16 de junio sabremos si es tuyo. Datos con gloria y con veneno. Clarisa Molina anunció que terminó su relación con su pareja Vicente Saavedra, con la que se iba a casar. Bueno, ¿y no será que se asustó cuando le dijeron la palabra FBI? Eso está, eso está genial, eso está genial. Con gloria, España concede crédito de 50 millones de dólares al país para sanear las zonas costeras. Muy lindo todo, pero ¿quién va a pagar ese dinero, eh? Ah, verdad que eso no sale de bolsillo ajeno. Con gloria, el cantautor Ricardo Montaner ha vuelto a sus orígenes a la balada romántica. A eso le va a sacar un álbum, una gira, una película, un perfume y todo el marketing que le permita para que no se olviden de él. William Levy compartió un video cantando bachata en las redes sociales y algunas personas hasta dijeron que los viejitos no pierden su saoco. Ay, bachatea a mi mamá. Ay, pero que no cante, por favor, que siga en la actuación. República Dominicana defiende su integridad territorial según el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Amigo, usted parece un disco rayado, mejor cállese y demuéstralo o salga a la calle para que usted vea lo que está pasando. Cristina, Cristina, Cristina dice que no competirá en las elecciones de 2023. ¡Wow! Otra que se asustó con el juicio. ¿Y qué fue? No es que según tú eres la salvación de Argentina. ¡Che, viste! ¡Che! ¡Te colgaste! Tenemos una información de último minuto y pues no tiene ni gloria ni veneno. Son unas declaraciones de Tamara Martínez y recién la acabamos de ver en las redes sociales. Marola la estuvo leyendo fuera del aire y queremos compartirla contigo que vas con nosotros en este paraíso hermoso. Recordemos que Tamara es víctima de violencia de género y su pareja está siendo sometida en este momento precisamente por eso. Entonces ella dice, yo no recordaba esta discusión, verlo me destruyó el alma o más bien escucharlo. ¿Cómo el Ministerio Público se atreve a decir que yo apoyo estas cosas? Yo temo por mi hija, temo perderla, porque diga lo que sea y sea lo que sea, esa niña es mi hija. No estoy contenta con mi madre y el Ministerio Público nunca se ha acercado a mí, pero escuchen, oigan por amor de Dios. Si me quitan a mi hija, yo no quiero la vida. Pida lo que pida, quiero ayuda. El caso de adopción de mi hija tiene más de cinco años en Conani. ¿Cuánto más tengo que aguantar? ¿Cuántas más payasadas tengo que hacer? ¿A cuánto más me voy a someter? Soy madre de esa niña, digan lo que digan. Yo pido ayuda, ayúdenme, es mi hija y no quiero seguir mintiendo. No quiero seguir pasando como loca, no quiero seguir pasando como payasa, pero tengo el derecho de tenerla para poder seguir avanzando y dejar de ser una payasa, una fantoche. Si tú me entiendes, etiqueta Conani y pídanle ayuda. Bueno, está sumamente fuerte y el hecho de que ella se pronunciase de esa manera, pues deja ver un poquito más en este panorama sombrío que se está dando con ese caso de Emilio López. Esto que leí fue de Último Minuto Media, lo pueden ver, está ahí en un carrusel, parece que publicaron directamente esta información desde el muro de Tamara, pero está ahí de Último Minuto. ¡Ah, Dana y Evo cumple su primer aniversario! ¿Te quieres ganar este televisor de 50 pulgadas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!